Hola, soy Julio Vaqueiro. Estas son las noticias esta noche de jueves en Digital. Noticias Telemundo Digital. Las cuatro personas muertas en el tiroteo de Orange, California, son latinas. Todas eran parte de una misma familia. Y entre ellas había un niño de nueve años que murió en los brazos de su madre. Son muy trabajadoras porque se dedican al real estate. Y yo me imagino ahorita la familia. Es una verdadera tragedia todo eso. El asesino los conocía y los atacó con intención. Hoy tenemos nuevas imágenes del crimen. Además, las niñas de tres y cinco años, a las que un coyote lanzó desde el muro fronterizo, están a salvo. Un oficial de la patrulla fronteriza le sacó una sonrisa después de su rescate. Triste verlos porque llegan y llegan llorando muchas veces, asustados, pidiendo ayuda. Se espera que pronto estas dos pequeñas puedan reencontrarse con sus padres en Nueva York. Vacuna para los campesinos. Los trabajadores del campo reciben su inyección en uno de los principales centros productores del país. Muchos de ellos inmigrantes sin documentos. Y en estos días, Santos, le presentamos al sastre de la pasión de Cristo, el hombre encargado del vestuario en el Viacrucis de Iztapalapa, México, que comienza ya desde esta noche. 65 personajes y cada personaje era de dos, de tres vestuarios. Sí, esta es quizá la representación de los últimos días de Jesús más conocida en el mundo. Y tenemos un reporte desde ahí. Pero comenzamos con los últimos detalles de la masacre en California. Las cuatro personas asesinadas en el tiroteo de anoche en Orange, California, eran latinas. Hoy sabemos además que una de ellas era un niño de nueve años. La policía identificó al sospechoso, que también es hispano. Y según las autoridades, el atacante conocía a sus víctimas. Además, les hizo daño intencionalmente. ¿Cuáles fueron sus motivos? Bueno, la policía eso lo sigue investigando. Por ahora, solamente han dado detalles de cómo ocurrió todo. Sabemos, por ejemplo, que el agresor encadenó las puertas para evitar que las víctimas escaparan. Edgar Muñoz está en Orange, en donde ocurrió el tiroteo. Edgar, buenas noches. Así es, Julio. Me encuentro en el exterior de la casa de la familia Tobar, aquí en el condado Orange, donde los familiares nos han confirmado que tres de sus integrantes y un asistente de su negocio son las personas fallecidas por este terrible tiroteo, donde un niño de tan solo nueve años falleció en los brazos de una de las personas baleadas. En cuanto al agresor, dice la policía, no iba al azar. Iba directamente sobre los integrantes de esta familia, que incluso utilizó candados de bicicleta en las puertas para evitar el ingreso de la policía. En este tiroteo de terror murieron los padres de una exitosa familia hispana de bienes raíces en el condado de Orange. Los adultos Luis y Blanca y Mati, de nueve años, así como un asistente del negocio, son las cuatro víctimas. Uno de los hijos confirmó la triste noticia de la muerte de su papá. Él era muy trabajador, siempre la familia primero. Él se ponía por delante de los demás, dijo con voz entrecortada Luis. Los vecinos de los Tobar están también sorprendidos. Son personas muy trabajadoras, porque se dedican al real estate. Y yo me imagino ahorita la familia, es una verdadera tragedia todo eso. La quinta persona baleada de los Tobar es la hija de los fallecidos, Genevieve. Ella se encuentra en estado crítico en el hospital. La policía identificó al sospechoso como Aminadab Gaxiola González, de 44 años, quien usó un arma semiautomática, cargaba municiones en una mochila y cerró las puertas del edificio con cadenas de bicicleta para evitar la entrada de la policía. Llegando los oficiales, escucharon los disparos. Se acercaron al centro comercial y escucharon más disparos. Y escuchando eso, querían entrar para ver qué se podía hacer. Muey Reyes fue testigo de la tragedia. Describe el caos y cuando una de las víctimas quedó tirada en el asfalto. Fueron como 10 o 11 balazos en total y los agentes se metieron y vi a una de las muchachas en el piso fallecida. En medio de la desesperación y tristeza de la familia Tobar, Luis habló también del tirador. Los había atrapado con cadenas de bicicleta. Era una persona callada, pero lo tenía todo planeado y así lo confirmó la policía de Orange. El tirador usó un auto rentado para cometer los crímenes. Vivió desde hace días en un motel y llegó con esta arma a las oficinas para abrir fuego. En Orange, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Las dos niñas de 3 y 5 años a las que un coyote arrojó desde lo alto del muro fronterizo, hoy están a salvo. Anoche le presentamos esa imagen de su caída en la frontera. Hoy le mostramos imágenes de ellas sanas, a la espera de reencontrarse con sus padres. Francisco Cuevas reporta. Las dramáticas imágenes grabadas por una cámara de seguridad y difundidas por la patrulla fronteriza le han dado la vuelta al mundo. Dos pequeñas hermanitas de 3 y 5 años de edad lanzadas de lo alto del muro fronterizo, el Nuevo México, por dos traficantes de humanos. Con las niñas pues me rompió el alma ver esas imágenes cuando veo que ese contrabandista o guía las deja caer desde 14 pies en esa barda. Los menores vienen con nada, simplemente una notita con un nombre y un teléfono. Ellas se acuerdan que las aventaron de la barda. Estas imágenes dadas a conocer hoy muestran a las pequeñas a salvo y en custodia de la patrulla fronteriza en El Paso, Texas. Las niñas a pesar de la fuerte caída no resultaron heridas. Las autoridades ahora buscan a sus padres que se cree viven en Nueva York. También buscan a los responsables de abandonar a estas pequeñas en pleno desierto. Estos contrabandistas lo único que les importa es el dinero, verdad, no les importa el ser humano. No voy a descansar hasta no encontrar qué personas fueron las que dejaron esas niñas allí en esa barda fronteriza. La Cancillería ecuatoriana condenó el trato inhumano de las pequeñas informando que están a salvo y exhortando a padres de familia a evitar exponer a sus hijos a los peligros de la frontera. Aunque para muchos padres no hay otra opción. No solo yo, no que todos estamos preocupados por esta situación. Cuando ves estas imágenes dicen... Algunos refugiados como Diane que acaba de cruzar la misma frontera están impactados con las imágenes, pero entienden los riesgos que hay que tomar. ¿A qué están dispuestos los padres para traer a sus hijos? Pues, como en ese video, a lanzarlo por arriba del muro, como sea, aventarlo por el río, sin peligro de que se le ahoguen por alcanzar la libertad. Y esa desesperación es lo que temen las autoridades llevará a ver más casos como este. En Macalén, Texas, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Pues sí, hasta ahora lo que vemos es que la situación humanitaria en la frontera se sigue complicando cada día. Nuevas imágenes difundidas por el proyecto Veritas, aparentemente grabadas en secreto, muestran lo que parece ser un centro de procesamiento de migrantes de la patrulla fronteriza bajo el Puente Internacional de Ansaldúas, en Texas. Entre cercas improvisadas, se ve ahí a los migrantes de todas las edades, apilados, durmiendo en el suelo, en condiciones de verdad precarias. En su intento por llegar a Estados Unidos, miles de migrantes caen en manos de coyotes. Muchos mueren, abandonados o son entregados al crimen organizado. Los traficantes reciben miles de dólares por guiar a los migrantes hasta Estados Unidos, pero si hay riesgos, no dudan en dejarlos en el camino, porque lo más importante es mantener el negocio. Lo dijeron ellos mismos a Noticias Telemundo Investiga. Esto es una red. A mí me consiguen gente desde Sudamérica, colombianos, ecuatorianos, centroamericanos, y a mí me los entregan. Vengo yo y pongo trabajando a mis guías, y los guías van entregándolo a otro grupo, y es una red. Este coyote, que trabaja desde Guatemala, cobra 8 mil 500 dólares. Muchos no tienen cómo pagar sumas tan altas, muchos migrantes, así que ofrecen lo único que tienen como garantía. Quedo con terrenos, con casas, con vehículos, con propiedades. Bueno, si usted quiere escuchar más testimonios, ver más sobre esta investigación, puede ir a noticiastelemundo.com, diagonal, investiga. En México, las autoridades se comprometieron a brindar atención a la familia de Victoria Salazar, es la salvadoreña que falleció a manos de la policía. La madre y el hermano de Victoria Salazar ya están en Tulum, Quintana Roo, están realizando los trámites para poder repatriarla, y así reunirse con sus dos hijas huérfanas. El cuñado de Victoria cuenta que vendía cocos para sobrevivir. Terrones, se ponían... Muy trabajadora. Muy trabajadora. Ayudaba mucho a mi hermano. Sí, ella muy trabajadora. Mi hermano la quería. La fiscalía también agregó que buscarán la pena máxima de prisión para los policías responsables de la muerte de Victoria. Aquí en Estados Unidos hay nuevos testimonios en el juicio contra el expolicía acusado de la muerte de George Floyd que aportan nuevos detalles sobre el caso. El antiguo supervisor de Derek Chauvin, quien estaba de turno ese día, opinó que el exagente debió haber dejado de usar la fuerza una vez que Floyd estaba esposado y sin moverse. Además, los paramédicos dijeron hoy también que cuando llegaron a la escena ya no tenía pulso. La novia de Floyd reveló en su testimonio que era él y ella adictos a los opioides. La farmacéutica Pfizer anunció que su vacuna contra el COVID-19 protege contra el virus por al menos seis meses. Estos son los resultados preliminares de un ensayo realizado en 44 mil voluntarios que han recibido la segunda dosis. Según Pfizer, la vacuna permanece con un 91% de efectividad, protegiendo incluso contra la variante sudafricana que expertos temen que pueda evadir las vacunas existentes. Son buenas noticias. Y en esta carrera, por vacunar a la mayor cantidad de gente posible, trabajadores de uno de los principales centros agrícolas del país, en Imocalic, Florida, comenzaron ya a recibir sus inyecciones. Muchos de ellos son inmigrantes sin documentos que ocupan puestos esenciales. Rogelio Moratag le tiene detalles. Para los trabajadores del campo y muchos hispanos que viven en Imocalic, Florida, ni más ni menos que la capital de la producción del tomate en el invierno, finalmente llegó la vacuna. Y lo más importante es para todos. Americano, no americano, de papeles, sin papeles, lo que hacía, que vengan todos. Los requisitos para recibirla son mínimos. Básicamente, estar dispuesto a poner el hombro, es todo lo que se necesita y cualquier tipo de identificación que tengas contigo, puede ser de tu trabajo, de tu país, lo que sea. Son trabajadores indispensables que no pueden guardar la distancia ni en casa ni en el campo. Porque ahí va uno a ponchar y se junta uno toda la gente, ¿verdad? Así que anda uno infectado, pues se infectan todos. Y por eso es muy recomendable que se ponga su vacuna a todos. No fue fácil convencer al gobernador de Florida, pero organizaciones pro inmigrantes y autoridades locales le demostraron que los trabajadores agrícolas son fundamentales para la economía del Estado. Nos han llamado trabajadores indispensables, pero no nos habían dado la importancia que realmente tenemos. La ciudad de Imocalic es uno de los motores agrícolas del país y muchos de sus habitantes trabajan en el campo. Voy a regresar más segura y a ver si trato de convencer a mis demás amistades que se vengan a poner la vacuna, porque es muy importante. Eugenia, Isidra y Blanca esperaron un par de horas. Ya tienen la vacuna y con la fortaleza que les distingue, regresan al campo. Sí, regreso ahorita a continuar con los labores del trabajo. ¿Qué va a ser? Seguir haciendo, sacando semilla y empacar tomate. Me queda un largo día todavía. En Imocalic, Florida, Rogelio Mora Tagle, Noticias Telemundo. Bueno, si usted todavía no sabe en dónde vacunarse o cuándo le corresponde la primera dosis, visite nuestra página planificatuvacuna.com. Ahí encontrará toda una guía de información sobre la vacunación. En otras cosas, las nuevas solicitudes por desempleo subieron la semana pasada por encima de lo previsto. Unas 719 mil personas pidieron ayuda porque se quedaron sin trabajo. Esto está por encima de los 658 mil de la semana anterior, pero aún cerca de los números más bajos desde que comenzó la pandemia. Hoy los estadios de béisbol de las grandes ligas abrieron al público en la inauguración de la temporada 2021. Y en todos se respetaron las medidas sanitarias, como en el partido de los Mets y los Nationals, que se suspendió porque varios jugadores dieron positivo de COVID. En el estadio de los Yankees, los fanáticos tuvieron que mostrar una prueba negativa o la tarjeta de vacunación para poder entrar al estadio. La grana del estadio, ya se crió aquí, pero ya tiene un año sin venir. Entonces, sí, este lugar es como nuestra iglesia. Viajamos ayer para venir hoy a presenciar el primer juego con COVID, sin COVID, pero estamos aquí. Bueno, ya sea falta. El único estadio que recibirá el 100% de los aficionados es el de los Rangers de Texas, que tendrá disponibles 40 mil asientos este 5 de abril. Ya el presidente Biden calificó esto como una irresponsabilidad. Es Semana Santa y en este Jueves Santo, el Papa Francisco inició los ritos de la temporada en el Vaticano, que por segundo año tendrán menos asistencia de público por la pandemia. En una misa esta mañana en la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco bendijo los aceites que se utilizarán en las parroquias de Roma durante los sacramentos. Por segundo año consecutivo, se canceló el ritual de lavado de pies debido al coronavirus. Año tras año, la tradicional representación de la Pasión de Cristo tiene lugar en Iztapalapa, que es un barrio en el sureste de la Ciudad de México. Y hoy, aún en medio de la pandemia, el encargado del vestuario, de los personajes, no descansa para dar este colorido a la celebración del Viacrucis. Víctor Silva nos lo presenta. Cada trazo, cada detalle, cada color que surge en este taller es un sueño cumplido. Escondido en el corazón de la delegación más grande de la capital, aquí se diseñan y se confeccionan cada uno de los vestuarios de los personajes que participan en la escenificación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa. Eran 65 personajes y cada personaje era de dos, de tres vestuarios. La mente maestra es José Trinidad, que lleva 20 años vistiendo a Cristo y a otros personajes principales. Nos aventamos con uno de un Cristo de tres a cuatro días, una túnica. Este año también vestirá a Anet Aguilar, de 19 años, quien interpretará a María Magdalena. Le comento que el rojo es mi color favorito y ver el vestido fue una sorpresa. Me fascinó, no le comiría nada. Este año la representación número 178 de la Pasión de Cristo en Iztapalapa y la segunda en medio de la pandemia. Es por eso que será puerta cerrada y con un número reducido de actores. A pesar de la pandemia, la tradición perdura y la emoción, como dice Anet, permanece intacta. Una alegría y nervios, porque no esperaba que me dieran Magdalena y una felicidad porque por fin estaba participando en Semana Santa. Orgullosa, Anet portará su traje diseñado por las manos del maestro Trinidad en una de las tradiciones más vivas de la capital del país. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo. Así festejó la tripulación del carguero Ever Given cuando quedó desencayado del canal de Suez. Y no era para menos porque el buque detuvo el tráfico durante seis días. Las autoridades egipcias dieron a conocer esas imágenes del enorme barco tomadas con un drone el día de la liberación. Aunque se esperan demandas millonarias por el bloqueo, el corporativo japonés dueño del buque dijo que hasta el momento no ha recibido ningún reclamo. Y un hombre que fue al supermercado en Las Cruces, Nuevo México, regresó a su auto y se encontró con algunos pasajeros. Un enorme enjambre de abejas estaba en el asiento trasero. El hombre llamó al 911 y un bombero con experiencia en apicultura llegó al rescate. Le tomó dos horas poder remover y reubicar a salvo acerca de 15 mil abejas. ¿Cómo ve? Se reportó una persona víctima de picadura. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.